Hola, y definitivamente bienvenidos al que podría o no ser de repente el último vídeo de XCOM porque no hay forma de saber si va a funcionar o no va a funcionar si se llega a subir el vídeo este, por cierto, es la tercera o cuarta vez que intentamos pero la semana pasada entera no ha habido XCOM nunca y esta mitad de semana tampoco, porque los mods no quieren funcionar y de hecho, hoy, hace un rato, cuando he querido lanzar el juego, se me ha colgado el ordenador o sea que eso mola he tenido que estar en otro disco duro, en otra partición, Windows 7, para ver si funciona parece que funciona, pero luego se me colga el ordenador o sea que nunca podemos saber si de repente vamos a seguir con XCOM o no será hasta el último día, sea una incógnita nunca podremos estar seguros si va a haber algún vídeo más o no va a haber ningún vídeo más no va a haber forma de saberlo es imposible de saber no, te digo, nunca lo sabremos pero ahora mismo va por ahora que puede que a lo mejor entre media hora explote, no lo sé no puedo saberlo, y es genial así que llevamos toda la semana pasada dando fallos y esta un poco también así que la culpa es el calentamiento global vamos a por cuarta o quinta vez intentar hacer esta misión que va a salir ahora ¿lo veis? ¡vamos! y ahora es cuando algo falla generalmente este es un punto de los que suele fallar algo y no, bien y si, esta misión me la sé de memoria ya porque para hacer pruebas funciona todo muy bien pero luego no ahora lo que ahora me tengo que comprar una cosita pero bueno ¡nada! XCOM XCOM os lo podéis creer XCOM con Long War incluso y esto tiene que ser todos los días y ha sido ningún día no hay término medio o todos o ninguno y la respuesta, ante la duda va a ser ninguno siempre que es lo que mola pero bueno vamos para allá baja un poco el volumen que está muy alto no sé por qué esta misión todas las veces que la he intentado el mapa me ha salido yo creo que el mismo o muy parecido no sé por qué generalmente suelen ser distintos pero pues de hecho estoy teniendo flashback yo creo que por aquí va a haber un robot y el robot que va a salir a lo mejor el centinela típico estos de Advent típico de Long War puede petar el juego también una de las veces nos petó el juego que se moviera yo creo así que no puedo esperar no está esta vez oh dios ha cambiado la historia ha cambiado pero vivió tantos universos paralelos que ahora ya no sé en cuál estoy en algún momento seguro que he tenido que matar a mi abuelo o algo así antes de nacer yo y puede que todo esto sea una gran paradoja es posible no lo descarto pero aún así puede que de todas formas explote algo no llego a nada no sabes correr falso Okamoto que estamos con el grupo de más de los de los menos de fiar que eso siempre mola el falso Michael Knight el falso Okamoto que no es la auténtica Okamoto es el hermano este este año ahí está el robot rompe una ventana no la ha roto que cabrón no ha explotado nada no lo entiendo mi mente no lo comprende lo que no sé espera un momentito tengo que dejar en pequeño una cosa tal que así vale para que no se me lague luego que se me olviden hacer cosas bien pues oh dios mío creo que puedo jugar es un concepto nuevo que no comprendo ¿podrías estar más lejos? desgraciado no es el típico mapa que solía salirnos no es el mismo mapa es otro distinto pero está muy lejos así que creo que vamos a coger los tejados y para arriba porque si puedo esquivar a la gente a este no lo voy a poder esquivar por lo menos con Randy con Macho Man pero intentaré ir por los tejados pensaba que iba a ser el mismo la parte que se me salía era un pasillo parecido a este y aquí un edificio grande pero no este es un edificio grande pero distinto así que vamos por arriba Guppy y Golbert todavía no vamos a mostrar la clase de Samurai que es básicamente como la clase de Ninja pero sin tanta ocultación y tantas cosas vamos a ver vamos a tener que abandonar a Randy y Savage pero le podemos cubrir desde arriba más o menos si no pasa nada claro ahora se peta rompe la ventana hace mucho que no rompéis ventanas no había ventana ahí yo creo que lo ha atravesado de alguna forma y está viniendo muy descarado hacia donde estoy empieza a ser ligeramente sospechoso que no es por nada pero oye un poco de menos descaro tengo porcentajes buenos pero me voy a esperar porque a lo mejor pasa de largo lo dudo porque son muy falsos los robots y van siempre donde estás así casualmente pero ahí había ventana como las ha atravesado ese juego una compensación que es esto y claro Guppy y Golbert con el Samurai no puede no puede técnicamente quedarse en guardia porque no tiene arma a distancia tiene arma a distancia que son cuchillos lanzadores pero no es el arma primaria es la secundaria y por tanto no puedes aunque debería haber alguna forma de poderse quedar en guardia deberían meterlo pero como no es una clase oficial sino que es una clase extra que no es de long war pues no lo han pensado a lo mejor que solo tengo dos clases extra metidas por mi puñetera cuenta que son la de cazador alienígena que no sé si la hemos visto tampoco creo que ya tenemos las armas alienígenas ¿verdad? no me voy a poder mover una mierda pero es que este tío puede hacer cosas y no me gustaría que hiciera cosas voy a tener que quedarme en guardia nada más que por él puñeteros me va a ver me va a flanquear ahora ahí está un poco no sé si lo van a llegar a ver los que están en el tejado con la tontería de ángulo gracias a dios sí sí ya ya buen trabajo bien bien hecho fantástico el caso es que ya no estamos ocultos y no estar oculto es no bueno y Randy Savage está aquí abajo lo cual es peor es vamos a empezar a mover a la gente de atrás hacia delante y en guardia no me gustaría ver muchas cosas vale no tan atrás que tú no llegas a nada por amor de dios esta zona es complicada aquí se van a ver muchas cosas hay demasiado espacio abierto no he llegado a coberturas buenas de verdad vamos a movernos más bien un poquito pero no hay prisa tenemos turnos a casco porro como el mapa era grande algunos de los mapas nuevos yo creo que vienen con turnos más largos no sé gupi ahí tampoco me estás haciendo nada deja la cobertura a alguien que pueda disparar porfa no en este turno pero en algún turno dejarlo en guardia va a ser tontería no creo que aparezcan en este turno pero oye tampoco pierdo nada tengo que fijarme que la gente está recargada que sobre todo muchas de las armas nuevas tienen poco cargador y hay gente con dos balas y luego pasa lo que pasa que se quedan sin este sitio no me termina de convencer Randy podría mirar cosas madre mía de coberturas más malas madre mía esto podría ser un error pero tengo gente arriba que puede llegar a sitios buenos vale como vengan por la izquierda la hemos liado ay dios no tengo nadie que pueda explorar hacia delante no tengo ninja y no tengo joder técnico no hacker de estos especialistas que pueden mandar a creen lincillo pero es que no me gusta esto pero Randy es que este es un grupo de novatos lo sé si no hemos hecho casi misiones hemos hecho poquitas pero es que por aquí podría haber gente lo dudo el límite del mapa está aquí pero por aquí definitivamente podría haber gente por aquí delante sin duda va a haber alguien y ya he gastado el turno de dos con lo cual vamos a hacer una cosa vamos a recargar creo que tenemos turnos de sobra vamos a bajar alguien aquí abajo no me gusta estar delante del sitio donde está Randy suele significar ver más cosas y ver más cosas ahora mismo no quiero en este turno no, en el siguiente que luego me abalancho para delante y a lo mejor me pongo a rajar gente con ninjas que no tengo que rajar y se descubren pelotones que no conocíamos y eso no es siempre buena cosa vale ya está y tú honestamente aquí arriba tampoco hacen nada vuelve abajo y ya rajará gente dale tiempo vale gente delante lo que suponía es lo más probable están dentro del edificio lo que pasa es que los veré o no los veré y ahora es cuando ella se me va a mover venga que no se diga nadie bien fantástico uff mierda no llegas ¿cómo corres tan poco Okamoto? por amor de dios me sale la gente que viene aquí con este edificio es que impone tiene muchos sitios donde puedes hay gente pero la cobertura ¿esto no es cobertura completa? me siento estafado esto sí pero esto no atiende hemos visto gente bueno vamos a ver tengo tres en guardia lo cual no va a ser no no los ven alguien tiene que ver a alguien nadie va a reaccionar a nada de eso no no tocaba hoy ponemos esto en cobertura completa la granada por supuesto no va a llegar la granada cegadora a uno los porcentajes son así asá a lo mejor puedo hacer una contención de zona a estos dos pero mis disparos ahora mismo no son gran cosa estoy en cobertura completa es lo único que me está salvando ahora mismo Guppy Goldberg no llega ni a rajar a nadie la tendré que acercar a cobertura completa ni de coña de otra forma y 0% con los cuchillicos o sea que o sea que bien y no te puedo dejar ni en guardia tener arma voy primero a esta y tengo nada más que a todo el mundo en guardia eso es malo no, no flanquees que te quiero ver uff 29% vale los porcentajes son decentes tengo un millón de gente en guardia como estaba disparando a través del edificio o sea que se debe morir gracias que bien suena ese arma me encanta creo que con lo de la expansión esta de armas creo que algunas le han cambiado los efectos o no se se no se ha movido o se se ha refugiado o que ha hecho oye se te ha olvidado moverte yo creo bueno no te imagines que me vaya a quejar pero pero hay granadas que deben ser tiradas he gastado todas las balas creo que la contención de zona ha gastado más balas de las que recordaba el arma que llevo por cierto no es la normal típica de los artilleros que es lo único que tengo subido de clase es una de la expansión y creo que tiene menos balas pero quita más y quitar más es bueno y tirar una granada este tío es mejor ojalá me mostré los porcentajes antes de recargar sería útil para saber si me merece la pena recargar o no tenemos un problema hay un mamarracho ahí y esto no es una cobertura completa aparte podría haber más cosas pero no hay mucho mapa por aquí y esta granada para quitar esa cobertura completa es tentadora definitivamente pero a lo mejor lo flanqueo desde alguna posición aunque no estoy súper súper seguro de que mi gente sepa correr y efectivamente tengo la jornada de curación tengo que recordarlo la gente efectivamente no sabe correr Ubi Goldberg ¿no llegas a hacerle el fleche este a nadie? ¿se escucha bajito? hombre no se tiene que escuchar muy alto pero yo creo que se escucha sobre todo en los disparos si eso ya en la grabación lo puedo cambiar los niveles no pasa nada el live stream como siempre que se fastidie y lo escuche todo peor pero luego a lo mejor ya altero los niveles para el siguiente si hay un siguiente que esto todavía puede explotar no madre mía ¿por qué siempre me sale la gente tan jodidamente lejos? me gustaría tirar una granada al tonto de ahí pero bueno creo que es un soldado normalito porque tienes 5 de vida en lugar de 4 ¿qué clase de soldado eres tú? ¿tú qué eres? porque la granada es mucha granada y definitivamente tengo que venir para acá y el capitán este me parece más importante que el otro bien 2 de vida si alguien lo viese podríamos hacer cosas pero madre mía de todas formas para ser samurai con espada no correr demasiado tampoco te iba a decir mis coberturas son todas tristísimas me van a ir santa madre de dios a vale digo no este tío le encanta el 0% ese si solo llegara te puedo cegar por lo menos no te está cubriendo el pilar totalmente de forma perfecta supongamos que ya saldrás de ahí No me gusta nada Los sitios a los que llega mi gente Madre mía Estamos aquí en el culo del mundo El edificio está más lejos de lo que parece Os voy a dejar las tres marías en guardia Y a ver si ellos salen corriendo Porque otra cosa No vamos a poder hacer Y vamos a ver si tenemos Suerte Sabes que esto no va a romper La pared que hay atrás Esto no la va a romper Fijaos que la pared de atrás se queda intacta Voy a romper la decoración esta que en realidad me importaría Si hubiera alguien arriba, no ahí abajo Tengo otras palabras, no me sirve para nada ¿Qué? ¿A dónde estás tirando? ¿Tú eres tonta? Le he dado al icono porque Ha hecho como un doble clic raro Y ha tirado la Gracias Y total no la quería Bueno, a ver Vosotros tres quedas en guardia A ver si el tío sale del refugio No, ¿Para qué? No la hace Oh Dios, es un ganadero Encima Mira, así se tiran las cegadoras No como tú ¿Por qué a ella? Ha malgastado su turno Santa madre de Dios Buen trabajo equipo Vamos a lo que vamos No tengo balas Y no puedo Tengo Estos tienen cuchillo cuerpo a cuerpo Una opción sería venirme aquí a su lado Y pegarle un navajazo Pero como falle Tenemos un problema Y el cuchillo no recuerdo cuánto quitaba Pero creo que dos de vida le tiene que quitar Dame los cuartos Pijo ¿Ves? Buena cuchillada Aunque el cuchillo parece un poco demasiado una espada Pero bueno Y algún día recargaré tu arma Estoy seguro de ello Llegará el día No será hoy El cuchillo como siempre va a seguir haciendo de las suyas ¿Y si solo pudiera tirarle una granada ahora? ¿Qué te parece? Madre mía Qué bien pinta la situación Ea, nos acercaremos inquietantemente poco a poco Sin poder tirar nada de nada Y no puedo tirar nada porque se está cegado Lo que sí puedo hacer es Ah, este árbol es cobertura completa No me lo espero nunca Son pequeñas ¡Tú! ¡Uy! Un inocente Grita, grita Te va a hacer falta ¡Hala! ¡Qué hostia! Ascenso conseguido Buen trabajo Asesinaste a un inocente Y te digo más Dame las cosas Y es Oh Cosa de lanzagranadas Y silenciador avanzado Avanzado Es un poco pronto para cosas avanzadas Vale, bien No sé Buen trabajo eventualmente Al final la base de granadas Como siempre Pero Ea Y tenemos que empezar a darnos prisa Porque esto ha sido muy ridículo No hemos hecho nadie en A Y la culpa es vuestra Y de tirar cegadoras por ahí al azar Entre otras cosas Que no voy a decir Para no haceros quedar peor ¿Dónde mi...? Vale, ok No me extrañaría Que hubiera un grupo de enemigos más De hecho Básicamente lo garantizo Va a haber un grupo de enemigos más Y esta puerta está misteriosamente abierta Por algún motivo Puede o puede que no relacionado Con que vaya a haber enemigos en este lado Probablemente Pero tal vez deberíamos entrar adentro Donde hay muchas coberturas Y aquí no solía haber una puerta ¿Cómo está organizado el edificio este? ¿Quién lo ha diseñado? Vamos a mirar ¿Hola? Puede que no estén por aquí Pero bueno Puede que empiece a subir arriba Arriba me suele gustar Arriba suele ser bueno Pero empiece No lo voy a hacer todo el tirón Tampoco estoy tan loco Ahora tú puedes subir ligeramente ¿Por qué estás...? Veste a tu casa ya, inocente Vale, venga Ya ha llegado la hora Que luego no se diga Recarga de una vez Randy Savage Por amor de Dios Y reúnete con el equipo Que estás en tu casa Estás en tu pueblo Y Guppy Goldberg por aquí Quiero que estés cerca Para cuando haya que hacer Cosas con la espada Que no has tenido oportunidad Aunque prefieres Tirar granadas cegadoras al azar Y tener ceros porcientos Que eso siempre también está muy bien No sé por dónde venir Porque a lo mejor estuvieran O estuviesen por este lado Pero por este lado veo casi todo Y no veo a nadie Así que no Ven para aquí Vamos a ir un par por debajo Por el medio Otros dos por arriba Y ya veremos ¿Randy podía pillar el cadáver del soldado? Sí El problema es que no me hace falta Para nada Ese cadáver Si fuera algún enemigo nuevo Los Hombre estos se venden Relativamente bien Los generales Pero Si me pillan de paso A la vuelta No voy a Ir a posta A coger Cadáveres Vamos a comprobar De verdad por aquí fuera Que no haya nadie Porque si no hay nadie Es un buen camino a seguir Aquí tenemos una puerta Sería un camino bastante directo Pero luego Primero tenemos gente que recargarse Vamos a seguir Dos caminos Uff Aquí podemos ver cosas Vamos a probar Estamos haciendo un montón de ruidos Enemigos tienen que estar Viniendo a mi posición Pero no puedo ser más Descaro Ni man que lo intente Y tú Que va a parecer Que te estamos persiguiendo Deja de venir a los sitios Donde voy a venir yo Ok ¿Hay alguien aquí arriba? Uy ¿Dónde pijo están? Ea Pues vamos a hacer un asalto Desde todos los ángulos Y luego Randy Savage Por ahí que pasaba No sé Aunque a lo mejor Tengo la tentación De seguir inquietando A la gente Que siga gritando Cuando gritan Atraen a los enemigos Pero no está funcionando Y tiene que haber más Solamente he matado Cuatro enemigos Y ni siquiera había ningún sectoide Es un poco ridículo Pero me gustaría tener al grupo Relativamente unido Por donde pudieran salir Vale no están ahí Están en el ángulo Que probablemente lo vaya a ver El ruido El ruido miente Hola De ti estábamos hablando Precisamente Baila Efectivamente Hostia que se es de daño No está mal Tenéis una granada Ahora mismo Que no sabéis Cómo pedirla Inquietando Desde todos los ángulos Claro que sí Y eso me va a gustar Es esta en guardia Y sabes que es lo malo Que a la gente de aquí arriba Quería entrar por estas escaleras Pero ahora hay un tonto en guardia ¿Quién tiene granadas? Vamos a imaginarnos ¿Dónde estará ese enemigo? Yo creo que aquí ¿Qué opináis? ¿Puede? ¿Tal vez? ¿Puede que sí? ¿Puede que no? Yo creo que va a ser aquí Porque hay un tonto en guardia Y no me gustaría Que me sorprendiera Ese tonto en guardia Así que granada al azar ¡Ah! Ahí estabas Qué bien Y además vas a perder Eso es bueno Vale, ya sabemos Dónde están los enemigos Este puede que sea El último grupo Lo que no voy a poder es Desde aquí arriba Contribuir gran cosa Puedo tirar a lo mejor Abajo una cegadora Y o una granada de verdad Pero de alguna forma No los veo a los enemigos Oye, necesitamos ojos Ahí dentro Ojos con balas A ser posible Y con coberturas mejores Porque quedan dos mamarrachos Esta cosa aquí Se puede reventar Y... Me gusta reventar cosas Pero de alguna forma No la veo Tío, no hay pared Que te está Ofuscando la vista Me encanta mi gente, tío No saben ver nadie Randy Vamos a tirar una cegadora Al azar Aquí No me ponen... Oye, es que los he matado No los he podido matar Porque suena la música Sigamos cubriendo más ángulos Si alguien sale por la puerta Lo veré La paz es que no voy a ver Mucho más Me está fastidando Porque aquí esta guardia No me sirve de nada ¿Sabes lo que puedo hacer? Que va a ser Honestamente No muy buena idea Cuánta vida tiene Sally Thompson Cinco de vida Perfecto Esto Es Relativamente suicida No os voy a mentir Pero por otra parte Goopy Goldberg no ha tenido oportunidad De rajar nada todavía Y esto me va a dar visión sexual Hola Hay alguien que te quiere saludar Oh mierda Voy a pasar por todo el fuego Ups Pero ¿Por qué bajas por ahí? Loca Si es que Lo tienes bien Lo tienes en... Y no puedo ahora Acojonante Goopy Goldberg ha entrado en un nuevo plano de existencia Al haber ardido cuando estaba haciendo el... El ataque con la espada Ahora De alguna forma Puede moverse otra vez Nadie sabe muy bien cómo Y coger Y coger lo que está aquí yo creo De alguna forma también Ajá Sí, pero ahora no puedo rajar yo creo Porque estoy Con estado alterado Si me... Porque estoy ardiendo Y si... ¿Dónde estás exactamente? Aclárate Bueno Pues Plan J Por lo menos le quito algo de vida Porque esto ha sido bastante ridículo Y tú no habías Vamos a cegarle No vaya a ser Que la gente está muy cerca Y puede flanquear Este bug era nuevo Mira No lo había visto aún Pero el fuego Es el poder del fuego Y voy a tener que curar a Goopy Goldberg Porque está ardiendo y tal Pero bueno Ha decidido ¡Auch! ¿Para qué? La cegación ¿Para qué vale? No entres en pánico mamarracho Que tú eres el que curas Tonto lava Qué gente de verdad No te puedes fiar de nadie Me han quitado toda la armadura Esto de una Como iba diciendo Sali O quien quiera ser que no esté en pánico Vamos a abrir la puerta Y vámonos de aquí Ah, que tú no estás muerto aún ¿Te puedes creer que me había olvidado de ti? Voy a piratear No te importa, ¿verdad? No le importa Aún le puedo disparar desde aquí ¡Uh! Honestamente Prefiero enlace con la resistencia Esta tía no es hacker Ni es nada Pero podría transformarla en hacker Sali ¿Qué opinas de ser hacker? Que probablemente voy a hacer a hacker al otro Así que De todas formas Confiar en un 2% Luego pasa lo que pasa Tampoco es plan Pero si hubiera colado Podría tener una buena estadística para empezar Vale Esto Ha gastado tu acción ¿Verdad? Sí No pasa nada ¿Alguien quiere reaccionar? ¿Quién? ¿Por qué no me deja seleccionar a la peña? Esto está siendo Un rato ridículo Buen trabajo No te puedes fiar De un falso Michael Knight ¿Alguien quiere acertarle a ese? Gracias A base de cuchilladas Y Cojamos Nuestros pingües beneficios Que me han soltado premios aquí todo el mundo Como piñatas Y no sé cómo tiene Solo un 60% flanqueándole Pero bueno Era 60 ¿no? Es hora de irnos Tenemos 13 turnecillos Y creo que ahora mismo no hay más enemigos Pero están al caer Están ahí Están llegando ya Puede que me vayan a aparecer Ok Vale Deja ya de arder ¿Sigues ardiendo o no sigues ardiendo? Porque sé que lo Lo encuentras súper divertido Arder durante todos los turnos posibles Pero no tiene puta gracia Así que te vas a quedar aquí un par de turnos Dentro de Esnifa la droga esta Dos de vida Espero que no le quede ya más turnos de arder Porque empieza a ser ridículo Y Como no hay nadie Vente por aquí Randy Vámonos Otra misión cumplida Buen trabajo No te falta la vida ¿Verdad? Randy ¿Estás bien de vida? Alguien más ha perdido vida Que te ha que esnifar la droga esta Que se queda durante tres turnos O sea que Hay para todo Nos hacemos un submarino de puta madre Lástima que haya dejado a la gente la ventana abierta Pero Igualmente A mi nunca me funcionaba la granada de tirar No me dejaba tirarla A lo mejor Ya digo Tienes Windows 10 A lo mejor saco un problema de los Mágicos mods Que se desactivan solos Y vamos a vigilar por aquí Porque los enemigos van a estar al caer Y si recargamos Casi mejor Todos tenemos vida y tal Vale guay Porque la granada esta Puede ser utilcilla Sobre todo ahora para Goopy Goldberg Que estaba en la droga ¿Qué haces tú el robot aquí? ¿A alguien le importa realmente el robot este? Y si pasamos de él No podemos Porque Vienen refuerzos en camino Goopy Goldberg por lo menos ha recuperado toda su vida Y esto penetra a dos de armadura Así que mira El robot está mejor No estando que estando Y el resto en ventanitas en guardia Y creo que ha soltado premio también Mira el láser Fantástico Buen trabajo equipo Ahora tú Corre Que no sé qué haces Que no estás corriendo ya Randy Por aquí ¿Quién más? ¿Quién puede acercarse lo más para afuera que se pueda? Por aquí mismo Sé que no es una buena cobertura De hecho no va a ser cobertura en absoluto Como salgan por fuera Que es lo más probable Pero Por otra parte Deberías tener buena visión sexual de las cosas Madre mía Estas son coberturas tristísimas Pero necesito ver Espero que no salga ningún refuerzo típico De los que pueden disparar en el mismo turno que salen ¡Hola! Qué bien que aparezcáis exactamente aquí ¿Quién quiere llevar cadáveres a la línea de meta? Coño Acepta al tonto que está más lejos Y uno de los que estaban ahí no ha acertado Que se ha librado uno ¿Cómo coño se ha librado ese siquiera? Guppy ¿Quieres rajar más cosas? Claro que quieres Robos de estos creo que tengo Pero a lo mejor debería coger su cadáver solo por si acaso Neh Vamos a rajar Buenos días Y vamos a llevar los cadáveres también Porque Es gratis No quería coger a ese Pero es un capitán Así que tampoco te voy a decir que no Es literalmente gratis Ven aquí Si reparten premios Randy Que cada uno coja lo que pueda Y nos vamos Venga Aquí hay que Hay que pensar en el futuro Y tú puedes irte yendo ya Luego nos vemos Alguien más Me gustaría a lo mejor coger al robotito Porque no sé si tengo alguna investigación con ellos Que no sé si está investigada Pero Los cadáveres de los robots no suelen faltar No pierdo nada tampoco O sea ahora mismo es Es gratuito esto Hasta que quieran llegar los siguientes refuerzos Me puedo morir Puede ser No Ya Rambo tampoco Te vamos a necesitar Y esta puede coger este cadáver Fantástico Tú vas a coger este Y ya nos vamos Todo el mundo que lleve lo que pueda Coger cosas ¿Qué ha pasado? Creo que en el chat están diciendo que Ha ocurrido algo en Twitch ¿Sigue emitiendo esto o no? ¿Hola? ¿Me podéis confirmar que esto está emitiendo? Porque A mí Ahora va Ahora funciona Ah bueno vale A mí no me ha dado ningún fallo Pero también Como esto notifica Lo que le sale del Oweber Solamente Coge el tío este Que es azul Y por ello a lo mejor es nuevo No lo sé Pero probablemente sea un soldado normal Si te apetece No sé por qué me muestras escena Pero vale No siempre muestras escena ¿No? Vosotros ireis yendo Venga Que estéis aquí perdiendo el tiempo Y tú coge al robot Que esto me parece que la animación No sé cómo va a funcionar No recuerdo haber cogido nunca un robot Fantástico Perfectamente bien hecha la animación Definitivamente está adaptada para los robots Nada en absoluto Míralo Ah sí Se coge un robot Buen trabajo equipo Vámonos A tomar por culo de aquí Que no nos quieren Si podéis a lo mejor Acelerar un poco el paso Ya sé que pesan pero Hay algunas animaciones Que no están adaptadas Tenéis que ver Tengo que ver Cuando salgan las serpientecillas Pero es que haces Que parece que te ha dado un tirón En el brazo Madre mía Salí Eres el asme reír del equipo Creo que todos llegamos ¿Verdad? Espero que sí Ah la gente te va a llamar Brazo loco Thompson Y Y claro Lo que me faltan al respeto Pues no te pongas a hacer Los gorilas Ahí en medio de las misiones Que es que no puede ser Míralo como sube Oye Se ha dejado el robot Ah no Fantástico A coger Todo lo que Todo lo que veáis Todo lo que no está Está al suelo A dormir en una mala postura Es lo que para Que le da Le da un tirón Y se queda Se queda atascar Bien Buen trabajo Sigilosos Alip Thompson Porque nadie Hace la técnica del gorila Y entonces La gente no la ve venir Es lo que tiene Codicioso Randy Saba Sí Le encantan las cosas Le encanta coger loto Le encanta Hora de sangrar Cupi Goldberg Haciendo navajazos Por ahí Aunque Randy también O hizo uno bueno Con el cuchillete Desde las alturas Rambo Estupendo Con menos suerte Okamoto ¿Sabes por qué No me extraña? Fíjate que no me sorprende Falso Michael Knight Ha cubierto Pareja poderosa Silvestre Stallone Y Michael Knight Efectivamente Bueno Rubén Knight Pero lo mismo Da el falso De B.Harselhoff Los dos Personajes famosos Aunque uno sea de mentira Y el otro puede que también Y a quemarropa Cupi Goldberg Pero otra Porque también cuentan Los espados Supongo Pero no es nuestro Okamoto Ya lo sé Pues es el que tiene menos suerte Si es que al pobrecito No le sale nada bien Si es que Si es que es lo que tiene Es el falso Okamoto No le tienen respeto Cupi Goldberg Oh Dios No me acuerdo Que hacían tus habilidades Y definitivamente No me acuerdo Que hacían tus últimas habilidades Porque a todas Les han encantado Ponerles nombres raros Y ya no me acuerdo No sé ninguna combinación buena Que hacer contigo Y sobre todo Porque las descripciones No ayudan Fijaos Imparable O sea Puedo verlo En palabras de los antiguos Uno debe tomar su decisión En el plazo de 7 respiraciones Es cuestión de estar seguro Y tener espíritu Bla 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 Interrogación ¿Qué hace esto? Los ataques cuerpo a cuerpo No producen roces No era más fácil Decir esto y ya está Que se ponen filosóficos Con el creador del mod Por amor de Dios Tus ataques a melee Contra enemigos biológicos Ignoran armadura Esto Quieras que no Va a ser bueno Contra ciertos enemigos Sobre todo Cuando haya modificadores De estos del mes En los que la gente Tenga armadura gratis Y tienes 15% de crítico Y haces 2 más de daño crítico Podría ser 1 Pero son 2 Porque por qué no Y lanzacuchillos Vamos Malabrista con los cuchillos De estos super guay Aunque me molan más Los tragafuego 1 más de daño de daño de bonificación Con los cuchillos Que casi nunca los uso Y hoy me han venido bien Gracias a bugs misteriosos Y más 10 de puntería Cuando tiras cuchillos También tienes una carga más de cuchillos ¿Sabes qué? Los cuchillos tienen 99 cargas No son infinitos Pero son 99 O sea que son infinitos Esto es inútil Básicamente inútil Puedo rajar cuellos Y ignorar armadura De los enemigos biológicos O No producir roces Cuerpo a cuerpo Hostia No producir roces Cuerpo a cuerpo Es tentador Porque así los porcentajes Son el porcentaje No son un 10% Menos del porcentaje Básicamente me está dando Un 10 de puntería más 10% de puntería más Casi siempre Lo que pasa es Es que con algún modificador A la katana Y a lo mejor Con alguna ventaja nueva No me va a hacer falta Porque voy a tener Mucha puntería Con las katanas Que a los robotos No vas a ir a melee Eh Puede que sí Un par de granadas Y luego a melee Que yo soy así Así que ignorar A los biológicos Es bueno Porque además Dos más de daño crítico Esto es a todo el mundo Es una barbaridad Sobre todo porque Con lo del camino del samurái Este tontuno Que te dan Como ventaja De la propia clase Ya tienes Tres más de daño Eso ya son Cinco más de daño Y 10% de acierto Es Es ridículo Metes unas hostias Como pianos Creo que merece la pena Cortar cuellos Siempre es entretenido Y ahora tendremos que decidir Qué clase va a ser Cada uno Silenciador avanzado Cosa para lanzagranadas ¿Esto qué hace? Hostia 10% de que no cueste Una acción En lanzagranadas Cuando cuele Va a molar Porque va a ser granada Gratis para todos Mira láser Núcleos Cosas Más cosas Cadáveres a casco Porro Porque me ha molado Y Susana Ben David No me voy a acordar De tu nombre Pero mira Esta es una técnica Que tengo pocos Bien ¿Quién tiene que subir de nivel? ¿Y a qué nivel? ¿Y a qué clase queréis? Sally Thompson Cinco de hackeo ¿Ves? Hacker no ibas a ser Ya me lo estaba suponiendo yo Lo que no sé Es qué hacerte Puntería Bastante regular Bastante bastantillo Okamoto Un poco más Madre mía La gente no tiene puntería Michael Knight Ha acertado bastantes disparos ¿Cómo es que tiene tan poca puntería? No me lo esperaba Y Dios mío Tú no tienes No tienes para esquivar nada Tiene 16 de esquivar Pero esto En 9 de la armadura Esto no recuerdo No recuerdo Estas dos Estadísticas En que influenciaban Tiene 16 de esquivar Pero luego tiene ¿Qué significaba exactamente Este menos 9? Porque eso es protección Creo que eso es la protección Detrás de las coberturas O sea que cuando le dan Le dan duro No lo sé O sea que médico Probablemente no Nadie tiene buen pirateo Ese es el problema Porque de 7 a 5 La diferencia es Es ignorable Completamente O sea que Okamoto Es el que más vida tiene El que menos movilidad tiene Lo cual es malo Pero Va a ser tú El medicastro No tiene casi pirateo Pero al fin y al cabo La diferencia no es grandísima Un 5 en lugar de un 7 Es totalmente negligible Al fin y al cabo Cuando cambie de clase Le va a subir Así que Te ha tocado Hay que tener un curandero Y como siempre Te ha tocado De hecho creo que fuiste curandero En tu otra vida ¿No? Pues ya está A seguir Ahora eres Un guerrero digital Toma un grenlin Y a tu casa A piratear cosas Y a seguir con la granada De curación Que me ha molado Te haces unos submarinos Todo guapos Y... Michael Knight Michael Knight Falso Michael Knight Lo sé Pero bueno Da igual David Hasselhoff Corres bastante bien La vida regular Esquivar No está mal Los he visto mejores Pero no está mal Podrías ser un ninja O... Podrías Con tu puntería De mierda Nada más Ser granadero Podrías ser granadero Me parece a mí O Rambo Ser granadero ¿Y tu ninja? Falso Michael Knight Ninja No veo por qué no Deben ser los pelos Te voy a hacer ninja ¿Qué otras opciones tengo? Es que técnico Técnico a lo mejor Meto a la tía esta Que acaba de entrar nueva Con vosotros Y formar El grupo El nuevo grupo De los mercenarios Con gente a lo mejor Que sea prescindible Pues seamos honestos Sois prescindibles Y con combinaciones raras Y francotirador No va a ser ninguno De este equipo Yo creo Pero más claro Que el agua No vale ninguno Podría ser asalto Pero como me fallas Un escopetazo Cuerpo a cuerpo Te pego O sea que no Con tu puntería No Vas a ser ninja Que vas a espadazos Y no te importa Falso Michael Knight ninja Luego te cambiaré la espada Bueno Te la cambio ahora Que luego se me olvida Pon una ninja Por favor No me pongas cosas raras Y te cambiaré de traje Porque va pesteo ahí Con una facha Que no puede ser Sally Thompson Sally Thompson Hostia Sally Thompson Corría más Yo creo A lo mejor Sally Thompson Tenía que haber sido La ninja Eso ha sido un error Madre mía Es que no tenéis puntería Ninguno A Rambo Si que le voy a poner La escopeta Que por lo menos Acierta un poco más Tú vas a ir A escopetas Asalto ¿Cuánto corres? Vale, sí La escopeta Sin duda Por suerte Los trajes de ninja Les van a dar más movilidad Porque al otro A lo mejor No tenía que haber hecho Del todo ninja Asalto Arreando Y Me falta Sally Macho No sé qué hacer Exactamente contigo Corres bien Tienes una puntería Asquerosa Tienes bastante vida Creo que te voy a poner A Tirar granadas Por ahí Aunque tanta movilidad Realmente No me hace Realmente falta Decisiones Tirador Sin duda No Porque No te ofendas Eres malisma La única opción Que me queda Es granadero O que esta Hubiera sido La ninja Que corre más Yo creo que el otro Ahí No ha estado Súper hábil Aunque ahora no lo veo No Michael Knight Corre 16 También Pero puede ser Que le haya dado Movilidad A cambiarle de clase No lo sé No vale no Si que corre Perdón No sé si corre ahora O ya corría antes Pero Te voy a poner A tirar granadas ¿Sabes? Te gustan las granadas Claro que te gustan las granadas Toma granadas Y así tenemos Más o menos Deto Y ya está Arreglado Fantástico Vamos a guardar No por nada Sino porque Todo puede explotar En cualquier momento Y siempre me encanta Crear partidas nuevas De hecho Partida guardada 9 Fantástico Eh Ni siquiera le voy a poner El nombre Por si acaso Todo falla En algún momento Y hay que volver A la partida anterior Aunque luego ya Si que la sustituiré Cuando me Asegure 100% De que las cosas funcionan Pero 100% Como ya digo Nunca es seguro Siempre te queda Ese 5% De porcentaje En el que la gente Irremediablemente Falla el disparo Y aparte El juego Puede o puede Que no explote Bien Vamos a seguir Golismeando No se si tenía alguna misión Por Uuuu Me gusta Dame 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 Comandante Tras nuestro reciente éxito Efectivamente Conseguir una tía técnico Super guay En África Oriental Vamos a poder conseguir Un CM de la resistencia Y esto es nuevo Y esto mola Así que investigar Si, si ya Iré al sitio este No te preocupes ¿Para qué refugio me lo iban a dar? Para África Oriental ¿No? Para aquí arriba Vale Me parece bien Llega un mensaje para usted Comandante Lo envío a su ubicación Puede ser dinero Gracias querido dinero Solo 48 Y no Y de hecho 10 de ellos me los van a quitar 38 este mes Madre mía Vámonos de fiesta Ya Luego lo investigo Espérate que estoy Sí Me encanta ver Rusia ¿Por qué el mapa se me va para allá? Vamos CM de resistencia Esto va a ser muy bueno Porque las emisiones de resistencia De matar infiltrados Y todo esto Voy a tener un robotito Solo para mí Y eso es bueno Que si quiero ir a por la pasta ¿Dónde está la pasta? Venga Dame la pasta Dame los 38 de cuartos Macho No merece la pena Ni cogerlo Es como cuando vas por la calle Y te encuentras un céntimo Que dices No me voy a agachar ¿Sabes qué? No merece ni la pena Que me agache A cogerlo Pues básicamente Pero me gustaría Establecer contacto Con mi otro Refugio de la resistencia Y ¿Quién tenemos nuevo? ¿Quién ha venido? Porque Cada vez Cada mes que pasa Puede haber nueva gente No te conozco Ahí tampoco ¿Tú quién pijo eres? Que te crees un Wilson Pero eres un falso Wilson Jo No ha salido ninguno De los clásicos Una lástima Aunque Creo que también pueden salir Aquí en reclutar No Te peten Fuera No No te conozco de nada Vamos a establecer contacto Y la misión esa de allá arriba Va a empezar De aquí a Ya mismo No recordaba Ni que estaba investigando esto Pero buen trabajo Taigan Que bonito vídeo Vamos a no verlo Uff Ahora sí que hay que decidir Ahora sí que es cuando Muchas cosas Tecnología de infiltración Ocho días ¿Cómo es que tarda tanto esta cosa? 15 17 Podemos hacer una autopsia de soldado Pero lo que pasa es que con alguna de estas investigaciones La autopsia se va a hacer gratis Pero debería hacerla Y esto de desmontar Reciclar Es conseguir aleaciones Bien Trajes de infiltración Va a ser Y luego me parece que voy a hacerme una investigación básica Para que me bajen estos tiempos Porque Se están riendo de mí Nuevo objetivo Pensaba que tenía yo un cadáver de estos Pero no he visto la misión de investigarlo Pero sí Estas cosas me están ¿Tú por qué hablas? Cállate Esto me ha salido en el orden incorrecto Por spamear todos los botones Yo creo Porque estoy investigando Pero vale Sí Buen trabajo equipo Investigar cosas Me ha salido ahí al revés Hablando de ingeniería ¿Tenemos que construir alguna cosa? Instalaciones No Que no tengo pasta Tenemos alguna cosa súper necesaria Los futon estos Me van a venir súper bien Y la armadura Cuando la desarrolle Pero voy a tener que investigar Voy a tener que investigar Investigación básica Porque tengo que Hacer que bajen esos tiempos ¿Construir instalaciones? Tengo dinero para construirlas Tengo poco dinero Pero tengo dinero Y no me acuerdo Porque me hice una estructura Más o menos De cómo iba a organizarme esto Y se me ha olvidado Lo importante Más importante de todo eso ¿Dónde voy a poner el taller? Me parece que iba a ser aquí Oh Dios Tenía pensado Qué instalaciones iba a construir Y dónde las iba a construir Pero se me ha olvidado Lo que pasa es que con las bobinas De energía expuesta En Long World Lo más eficiente es construir La cámara de sombras aquí Porque gasta Un montón de energía Y con esto te sale gratis ¿Sabes lo que me parece que iba a construir aquí? Energía O un laboratorio A lo mejor Para bajar las investigaciones Lo más rápido primero La idea va a ser laboratorio Aquí otra cosa Aquí el taller Aquí la otra movida Esta de... No tengo ningún otro Para excavar No No estoy seguro Pero me gustaría empezar A construirlo ya Para ser más eficiente Pero no lo voy a hacer Me voy a esperar Porque Por acordarme de cómo lo iba a hacer exactamente No voy a construir algo en el sitio Que no Y la fastidia Aunque ahora mismo Los sitios dan un poco igual Lo único es que aquí va a construir La cámara así Y la cámara de sombras Seguro Pero el orden de construcciones Vamos a pensarlo ¿Qué me hace más falta ahora mismo? Investigaciones rápidas Porque van a tardar un huevo Pero lo importante es el taller El taller sí que importa el sitio El laboratorio no se beneficia del Gremlin para nada Para nada en absoluto Así que lo construiré aquí abajo El problema es que la cámara de sombras Ni lo otro le afecta al Gremlin para nada ¿Verdad? Con lo cual el laboratorio tendría que construir En otro sitio distinto A lo mejor aquí Y aquí poner La escuela de tácticas Tampoco le importan los Me cago en no sé Lo tenía pensado Y me cuadraban las cosas más o menos Pero ahora se me ha olvidado Así que voy a establecer contacto Que le den No, me canso de pensar ¿Y vosotros? ¿Cuánto tiempo os queda para iniciar la misión? 19 horas Fantástico Seguir a ello ¿Está extremadamente leve ya? Sí Me gusta eso Vale Contactos Y poder contactar con nueva gente Nuevas culturas Expandir nuestros horizontes Y hablando de expandir nuestros horizontes ¿Cómo vamos de datos? Puedo establecer Al laboratorio Si le afecta el taller Anda, mira que bien Entonces ya está El sí lo ponía en la izquierda Y abajo a la izquierda Ponía en la cámara de sombras Esa iba a ser la clave Pues Será lo que haga seguramente Bien A lo que íbamos Lo que pasa es que el taller Se beneficia por construirlo rápido Para sacar Greenlands A excavar Pero bueno No va a ser del todo eficiente Por tiempo Pero no voy a tener mucho dinero Para hacer todas las instalaciones O sea que no va a pasar nada Bien Creo que debería Sabéis que Investigar otro territorio El problema es cuál Sé que Nueva Indonesia Me va a dar Sus beneficios Muy rápido Porque su ventaja La voy a conseguir enseguida Son solo dos territorios Por otra parte Tengo que Centrarme En liberar esta zona Cuanto antes ¿En qué mes estamos? En marzo Bien Tenemos tiempo Tenemos tiempo Por lo menos un par de meses más Y luego ya intentaré Liberar zona Y todo eso No hay ningún rebelde Haciendo nada Por cierto ¿Cómo están los rebeldes aquí? ¿En qué estáis? Suministro Suministro Reclutar Reclutar Y datos Pues me parece a mí que Depende Voy a ver No sé ¿Dónde me meto? ¿Me han dado nuevos soldados Para reclutar? No ¿Para qué sirve de reclutar Si no me dais soldados? Cabrones De todas formas Voy a quitar uno de reclutar Porque no me vale para gran cosa Quiero ponerlo en datos Realmente Realmente Me parece que todavía no Porque No voy a No me interesa hacer muchas misiones Aquí ahora mismo Lo que me interesa es hacer misiones En la zona principal Pero sí No Sí voy a ponerlo en datos por ahora Luego a lo mejor lo cambio Porque lo que quiero es liberar una zona Lo antes posible Porque eso es Necesario Extremamente necesario Súper útil además Y luego ya Encargarme del resto de zonas Esta tiene fuerza Dos Y esta fuerza Uno todavía Nadie sabe cómo Y me voy a tirar A Australia Bueno Indonesia primero Y luego Australia Que creo que van de la mano Comandante Hemos agotado nuestra capacidad De comunicación Debemos mejorar Nuestros sistemas Para poder establecer Nuevos contactos Sí, 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 sí Que comunicación Y eso Fantástico Bien ¿Cuánto llevamos? Llevamos poco tiempo Lo sé Llevamos una hora nada más Pero Creo que no voy a iniciar la misión Hoy Y la voy a iniciar el próximo día Y Así Por mi cuenta Volveré a apagar el ordenador Y volveré a encenderlo Y a ver si esto vuelve a fallar o no Porque antes de nada Quiero asegurarme De que la cosa funciona Y Si funciona Si sigue funcionando Podremos Continuar Y alargar El mes de X Otro mes En el que Podamos de verdad Jugar a XCOM No como No como Julio Que ha dicho Eh No me apetece Así que Todo depende de que Siga funcionando Y no vuelva a dar ningún problema Y así me aseguro Que todo ha salido bien hoy Por cierto Así que voy a volver a guardar Y voy a asegurarme Porque ya digo La cosa está Que nunca se sabe Si todo va a salir bien o no Así que Alargaré XCOM 2 Si funciona Que supongo Barra Espero Que sí Pero nunca se sabe Ya digo Es el 90% Que fallas irremediablemente En alguna misión Y te jode todo Te jode todo Pues lo mismo es esto Han conseguido Una forma de conseguir Traspasar La aleatoriedad Del juego A la vida real Es La magia De La tecnología futurista Que utilizaron Para crear este juego Y que se va inventando Es como una inteligencia artificial Que va aprendiendo Nuevos bugs Según pasa el tiempo Y se adapta A lo que tú hagas Para que dé igual Y Y todo falle De alguna forma Así que eso XCOM 2 Es La forma de perder La esperanza En la humanidad No solo dentro del juego Sino fuera de él también Y conseguir Te apalea Hasta que ya No queda nada Y ya Te rindes Y a lo mejor Decides No levantarte De la cama Ya un día Y dices ¿Para qué? Si total XCOM no va a funcionar Y lo sé que no va a funcionar Así que no merece la pena Levantarse Me voy a quedar hoy durmiendo Y esas cosas Pues nada Nos vemos otro día Entonces ahora sí O puede que no Depende de XCOM Lo que estaba diciendo Adiós entonces Adiós Adiós No hay esperanza En la humanidad Adiós ¡Suscríbete al canal!